¿Cuáles son las empresas forestales comunitarias del país y de Oaxaca? Casi todas las empresas forestales comunitarias del país y de Oaxaca empezaron en la década de los 80's. Al nacer las comunidades existía un régimen fiscal que las incluía dentro de las personas morales con fines no lucrativos. ¿Esto qué significa? Que estaban exentas de pagar el impuesto sobre la renta. En esta parte creo que es importante enfatizar que la naturaleza de los exigidos o de las comunidades y por consiguiente de sus empresas sociales no ha cambiado desde entonces hasta la fecha ni creo que haya que haber en el futuro porque el beneficio al final de cuentas sigue siendo el mismo y el beneficio de toda la comunidad. Hay hasta la fecha comunidades que siguen todavía bajo el mismo esquema de que con una sola empresa llegan hacia el proceso de industrialización y en el caso de una auditoría de parte de la autoridad fiscal van a salir bastante mal tratadas con muchos impuestos a su cargo porque pierden el beneficio de la extensión de la parte cívicola por el hecho de que sus ventas de madera cerrada de algún mueble, de alguna transformación a su materia prima va a rebasar ese 10% es decir, que es lo que tienen todavía de margen para seguir manteniendo la categoría de ser empresas totalmente cívicola. Entonces, esto ocasionó que muchas comunidades que han tenido la orientación adecuada hayan tenido que estar creando nuevas empresas para poder seguir conservando el beneficio de la parte cívicola y en la parte de transformación ya tengan que pagar impuestos sobre la renta y recibir un trato en esa parte aunque es una empresa comunal tienen ya un trato exactamente igual que si fuera una empresa privada. Si bien es cierto que las comunidades realizan actividades comerciales actividades en las cuales se obtiene una utilidad que puede considerarse que son lucrativas en fin, el fin de esas utilidades realmente no era de lucrar un particular tiene utilidades lucra porque guarda guarda y almacena en las comunidades no en las comunidades esa utilidad que se genera, se acumula se empieza a invertir en obras de beneficio social hay comunidades que han hecho caminos hay comunidades que hacen escuelas comunidades que hacen obras para beneficio de la comunidad aquí las comunidades para efectos de obtener más utilidades se hace el trabajo comunal el trabajo que se llama el tequio que es la aportación del trabajo del comunero en trabajos de reforestación en trabajos de incendios forestales en trabajos de conservación de los bosques en materia fiscal eso no está reconocido como una deducción por lo tanto cuando Hacienda llega hace una revisión y ve esos gastos nos dice que son gastos no deducibles y automáticamente aumentan a la utilidad y el fisco pretende cobrar el impuesto entonces nos damos cuenta que la utilidad no es real porque una es la utilidad fiscal y otra es la utilidad que realmente tiene la comunidad entonces a vistas eso es injusto porque nosotros partimos que si bien es cierto que los impuestos son para el gasto público ¿cuál es el gasto público? caminos, carreteras, educación, hospitales y si las comunidades ya están haciendo ese tipo de actividades justo es que se les reconozca como una deducción porque ese es producto del trabajo que están desarrollando en las comunidades y hay otro punto también más importante la gente se logra combatir la inmigración la gente no se va al extranjero aquí hay un punto que es bien importante de la creación de las empresas de las utilidades que genera de las fuentes de empleo que genera ¿qué es lo que pasa? ese mismo dinero se va a diversificar dentro de la comunidad de esas actividades ya no solamente es lo forestal ya nos dedicamos al ecoturismo ya nos dedicamos a las plantas de agua el ecoturismo ¿qué hace? es otra fuente de ingresos para la comunidad entonces si nos damos cuenta la actividad forestal es sustentable la actividad forestal genera fuentes de empleo y la actividad forestal crea un desarrollo económico dentro de la comunidad o sea, en las empresas se consume lo que es de la comunidad desgraciadamente por cuestiones fiscales no me van a dar factura pero yo sé que el dinero lo dejo en la comunidad y eso impulsa el desarrollo de la comunidad la labor, el trabajo que hacen las comunidades es totalmente distinto a cualquier empresa privada si partimos de la base que el principal objetivo es el desarrollo de las comunidades el generar empleos este compromiso que tienen las comunidades y las empresas pues es apoyar fortalecer el trabajo social que se da dentro de las comunidades entonces la parte fiscal realmente no se puede ver de la misma forma cuando una empresa está instalada donde tiene todos los servicios donde tiene todos los medios donde únicamente se dedica a una actividad principal de producción y nosotros no porque la producción de madera puede ser lo más importante pero también tenemos que atender temas como plagas por ejemplo tenemos que atender cuestiones que tienen que ver con caminos entonces todo esto es una carga una carga económica que fiscalmente nosotros no la podemos deducir y si a eso le sumamos que el gobierno no consume lo que producen las comunidades pues de qué estamos hablando entonces yo creo que tenemos justificada razón por la cual exigimos que el gobierno analice el trato diferenciado que deben tener estas comunidades lo de la certificación que para nosotros aparte de que estamos convencidos que somos una empresa forestal y que lo hacemos bien nos sirve como una norma para seguir manteniendo todo de acuerdo al programa lo estamos haciendo bien pues por eso mismo pedimos que se nos apoye como dije antes con las comunidades este régimen ahora más allá del que yo voy a pagar impuestos ahora nos ha establecido otro tipo de obligaciones como son la famosa facturación electrónica que quiere decir que tienes que facturar de manera electrónica cuando vemos que muchas comunidades ni siquiera hay internet entonces cómo van ellos a poder cumplir con esa obligación además del problema de pagar el impuesto tienen el problema de cumplir de manera correcta con las obligaciones fiscales hoy en día existe una multa por no enviar la contabilidad una multa por no mandar la declaración a tiempo existe una multa por no facturar correctamente nuestra lucha ha sido siempre sobre que nos contemplen en un régimen especial de impuestos para pagar lo justo para que se nos reconozcan los gastos que realmente las comunidades hacen en su conservación como les decía ahorita se habla mucho de los problemas que hay en el cambio climático y las comunidades no han esperado a que se les haga campañas para que ellos cuiden el cambio climático ellos reforestan ellos le dan los servicios ambientales a la comunidad ellos cuidan de que no hayan incendios forestales sin embargo como les vuelvo a repetir eso no ha sido reconocido dentro de los gastos que está teniendo la comunidad estas masas forestales que están en manos de giros y comunidades debidamente organizados en lugar de estarse deteriorando perdiendo por incendios por acciones de daños por plagas por enfermedades o por clandestinaje por el contrario se van incrementando y son los bosques mejor cuidados entonces creo que eso tiene un valor y que creo que el gobierno debe de hacer los análisis pertinentes para ver cuánto vale cuánto tiene de valor todo este trabajo que se hace claro es de manera natural derivado del propio aprovechamiento pero tiene un valor donde no se practica esa silvicultoria comunitaria el gobierno tiene que invertir en labores de combate de incendios combate de plagas combate de enfermedades estar combatiendo en este caso el clandestinaje que eso sí afectan severamente las partes boscosas del país entonces son de las cosas que creo que hay que analizar no sé pedir en este caso el apoyo de instituciones académicas a que hagan las valoraciones de cuánto en este caso representa para el país el capturar carbono los servicios ambientales que se generan de esos recursos naturales que están debidamente manejados especialmente el auto el autor la web es la web la web Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.